El techo de la Plaza Marina en Manzanillo, Colima colapsó por el sismo magnitud 7.4 del día de hoy. Estas son las afectaciones que dejó. El techo de la Plaza Marina en Manzanillo, Colima colapsó por el sismo magnitud 7.4 del día de hoy. Colima se confirmó la primera muerte por causa del sismo de este 19 de septiembre. El techo de la Plaza Marina en Manzanillo, Colima colapsó por el sismo magnitud 7.4 del día de hoy.